Hola, platícame, ¿qué fue lo que aprendiste hoy? Hoy fuimos al centro comercial y fuimos por tienda y tienda a que queríamos trabajar para buscar aplicaciones, para buscar trabajo, para poder conseguir dinero, porque nos enseñaron aquí cómo salvar el dinero y ya cuando lo tenemos vamos a banco y lo entregamos y podemos hacer cheque y todo eso con el dinero. Ahora, ¿por qué tú crees que es tan importante este programa? ¿Por qué es importante? Este programa es muy importante para niños de mis años porque les enseño cómo poder manejar su dinero en una manera que no sabían antes. Ahora pueden escribir cheque y todo eso, seguro antes nada más sabían cómo comprar una cosa en una tienda, pero ahora se sabe mejor cómo usar el dinero. ¿Tú, por ejemplo, cómo te considerarías? ¿Eres una persona responsable con el dinero? ¿O has aprendido a ser un poco más responsable con tu dinero tras tomar esta clase? Yo diría que yo soy más responsable ahora porque antes yo lo tenía ahí cerca de mí y lo podía usar cuando quiera, pero ahora he aprendido que cuando tienes el dinero guardado en un banco y no lo tienes alante de ti, es más difícil de usar, así que no lo usas tanto. Ahora, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 14 años, cumpliendo 15 en noviembre. ¿Y tu mamá fue la que te inscribió en este programa? Sí, porque ella estuvo en este programa antes de mí. Sí, perfecto. Ahora tú, anteriormente, ¿en qué te gustaba gastar el dinero que tal vez obtenías? Cada vez que yo viajaba, de verdad que lo compraba, porque yo siempre tenía mi dinero, así que lo veí, lo compraba, pero ahora ya yo veo que no se debe hacer eso. Este programa me ha enseñado mucho sobre eso y hace que no lo debo. ¿Crees que te va a ayudar en el futuro también cuando ya comienzas la universidad? Sí, ellos estaban hablando aquí como muchos adultos ya, no saben lo que nosotros sabemos ahora, así que esto sí me va a ayudar mucho en el futuro. ¿Alguna otra cosa que quieres agregar? No, yo nada más creo que es un buen programa y que se debe considerar para hacer.